Ella es Aura Cristina Geiner. Es actriz modelo colombiana. Pasó su juventud en México, donde estudió pintura y relaciones internacionales. Es hermana melliza del también actor Harry Geiner. Nació el 9 de marzo de 1967. Nació en Bogotá, Colombia y tiene 56 años. Ha ganado varios premios gracias a sus actuaciones. Algunos premios fueron India Catalina a mejor actriz de telenovela por sangre de lobos en 1993. Y también como revelación del año, en 1990, por La Rosa de los Vientos. Y en 1994, gracias a la telenovela La Potra Zaina. Y en 1996, por Eternamente Manuela. Luego se dedicó al modelaje e incursionó en la pantalla chica como protagonista de La Rosa de los Vientos. Posteriormente vino la telenovela que la consagró internacionalmente, el rotundo éxito de La Potra Zaina. En el 2008, apareció en la revista Soho. En diciembre del 2012, posa completamente para la revista H. Para el 2019 participó en MasterChef Celebrity de la televisión RCN. Asimismo, el lanzamiento de su videoclip, Me Equivoqué Contigo, y La Parrandera en Veo.